Muy buenas a todos en este vídeo os voy a enseñar esta máquina para limpiar la tapicería del coche y de muchas otras cosas y veréis los resultados para ver si merece la pena o no realmente. Primero os voy a enseñar el unboxing del lavaaspirador. Aquí tenemos la caja del lavaaspirador de la marca Parzite de Lidl que por lo que vale yo creo que es muy buena compra. Y dentro de la caja podemos ver que no hay absolutamente nada, pero no os preocupéis que lo he sacado todo para que veáis lo que lleva. Bien, como accesorios primero tenemos la manguera que sirve para aspirar el aire y este tubo que es el que expulsa el agua que tenemos en este depósito. Primero decir que para poder echar el agua tenemos esta especie de pistola en la manguera y cuando le pulsamos al gatillo es cuando tira el agua. El depósito pues es un depósito de plástico de unos 4 litros, 4 litros y poco que es el que se pone en la máquina. Luego tenemos dos prolongadores iguales para la manguera tanto para la parte del aire como la del agua. Y luego tenemos los cabezales. Tenemos este grande preparado para echar agua y aspirar a la misma vez. Luego tenemos este otro que es bastante parecido pero más pequeño, que es el que usaremos en el vídeo para los asientos del coche y el sofá, que también está preparado para echar agua. Luego este cabezal también pequeño que va muy bien para aspirar por ejemplo el piso del vehículo. Luego este para aspirar sobre todo a sitios muy pequeños donde nos cuesta llegar y que va bastante bien. Y este otro también más grande para aspirar. En el resto de la caja tenemos una bolsa para si vamos a utilizar solamente aspiradora sin agua que la suciedad se quede aquí dentro. Y aquí tenemos una especie de gel que se puede echar al depósito de agua para limpiar mejor. Y aquí tenemos el lava aspirador. Como veis aquí tenemos el botón para enchufar el aspirador y aquí el lado el botón que es un pulsador para activar la bomba del agua. Aquí como veis está la toma para el agua y la toma para la manguera del aire. Aquí abajo por si queremos vaciar el depósito de agua sucia que ha recogido sin tener que desmontar la parte de arriba. Como veis se mueve con ruedas por lo que es fácil de transportar. Aquí tenemos también el lugar donde se pone el depósito de agua limpia. Aquí tenemos también el lugar donde se pone el depósito de agua limpia. porque con esto muchas veces no nos hará falta un alargador. Aquí como veis si abro estas pestañas que parece que sujetan bien la parte de arriba con el depósito, vemos el depósito. Un cubo la verdad como otro cualquiera que no tiene nada especial, parece una papelera típica. La parte de arriba la que tiene el motor si que se ve robusta y la verdad que no podemos pedirle más. Ahora solo falta probarla. Primero como veis conecto la manguera, tanto para el aire como para el agua al aspirador y le pongo el cabezal que hemos dicho. Ahora hay que llenar el depósito de agua con agua y amoníaco, pero antes he echado en un polverizador un poco de amoníaco y agua y lo he echado al sofá, que es lo primero que limpiaremos en este vídeo. Esto lo he hecho unos 5 o 10 minutos antes de aspirarlo para conseguir limpiar lo máximo posible. Mirad la mancha que tiene el sofá y veréis como va a quedar después. No tengáis miedo en echar agua y amoníaco en el polverizador, no pasa nada si echamos bastante. Ahora tenemos que llenar el depósito de agua. Al depósito yo le he hecho un poco de amoníaco también como veis en el vídeo y ya lo lleno de agua. Ahora solo queda colocarlo y empezar a aspirar. Primero le vamos dando con agua y aspirando no muy rápido y ya vamos viendo según la suciedad que saque si le damos más pasada o menos. En la zona donde vemos más suciedad o alguna mancha como en este sofá le podemos dar más veces. Después de darle bien a todo con agua hay que aspirarlo sin agua para dejarlo lo más seco posible. Como veis sigue saliendo líquido sucio aquí así que deberíamos seguir haciendo todo el procedimiento otra vez. Ya sabéis que cuantas más veces lo hagamos mejor y más limpio se va a quedar. Aquí os enseño el depósito como ha quedado después de limpiar el sofá. La verdad que el agua parece chocolate y eso que el sofá simple vista excepto la mancha esa que habíamos visto no parecía muy sucio. Y hablando de la mancha aquí vemos como queda a falta de que se seque. Aquí os dejo también unas imágenes limpiando un sillón de casa. Ahora vamos a empezar con el coche. En el vídeo no se aprecia muy bien el estado y el color de los asientos pero en el del conductor vemos bastantes manchas y es que el reposabrazos y los demás asientos también llevan mucha suciedad ya que esto es un coche que se utiliza también para ir al campo y se ensucia con facilidad. Empezamos con el pulverizador de nuevo rociando bien todos los asientos incluidos reposabrazos que también lo podemos aspirar. Una vez lo dejamos actuar unos 5 o 10 minutos empezamos a aspirar y aquí podéis ir viendo que tiene mucha suciedad así que no tengáis prisa en hacer todas las pasadas que hagan falta. Como he dicho antes cuantas más pasadas mejor se va a quedar aunque se puede hacer un poco pesado pero el asiento va a parecer otro. Aquí no sé si se aprecia la diferencia con el respaldo después de haber aspirado el asiento. Literalmente el asiento se veía gris y el respaldo así como amarillento y las manchas ya ni las vemos. Seguimos aspirando y para que os hagáis una idea he gastado así como un depósito de agua limpia más o menos por cada asiento pero ya tenéis que ir viendo a vosotros si necesitáis más o menos agua limpia dependiendo de cómo se vaya quedando. También he probado con el resto de la tapicería ya que el reposabrazos de la puerta del conductor estaba fatal y veis como se quita bastante bien toda la tierra que llevaba incrustada. Después de hacer los asientos delanteros vamos con los traseros y vemos que llevaban la misma o más suciedad así que tengo que hacer muchas pasadas. Antes no lo he dicho pero uso amoníaco porque tenemos que usar productos que hagan muy poca o ninguna espuma porque podemos romper el motor del aspirador. Tampoco lo he dicho pero el aspirador me ha costado sobre unos 80€ en la página de líder. Lo que sí he visto es que no siempre está disponible y ya no sé si es porque sacan a la venta pocas unidades o que la gente las compra muy rápido. Os pondré en la descripción del vídeo el enlace para comprarla y un enlace de amazon de la versión de carche que aunque es bastante más cara es la única que he visto que tiene más potencia de aspiración que la que he usado ya que las demás son más caras que la de líder pero son menos potentes. Esta de carche sigue siendo buena compra si vamos a usarla con frecuencia porque se amortiza rápido si tenemos en cuenta lo que nos cuesta que nos laven el coche. Ya hemos terminado y aquí os dejo uno de los depósitos que hemos sacado de limpiar el coche. En mi opinión es muy buen producto. Todo lo que hemos limpiado queda mucho mejor, se quitan las manchas y el mal olor que pueden tener los asientos, sin duda lo recomiendo. Si os ha gustado el vídeo dejad un like y suscribíos para seguir haciendo mucho más contenido de este tipo. Adiós.